¡Familia, bienvenidos a todo un show! ¡Feliz miércoles! Les tenemos preparados un gran programa para todos ustedes. ¿Qué vas a preparar, chino? ¡Claro que sí, mi querido Fer! Hoy es un programa, programa, no, no, o como se diga, o como se... ¡Es que hablé en chino! ¡Es que hablé en chino! ¿Cómo se dice programa, no, no en chino? Programa, no, no. Ok, ok. Y vamos a tener una recita fácil y sencilla que son Es carne de cerdo en verdolaga. ¡Ay, qué delicia, chicos! ¿Y ustedes qué traen? ¿Qué tal? Miren, hoy tenemos a Alfredo Adame, entrevista exclusiva con La Chicuela. No se pueden perder, habló de sus exesposas y de verdad le contó todo. ¿Hay un problemón con eso? No me digas eso. Como programón, problemón. ¡Puagameñón! Además, también, me voy a Martínez, Erika González y Angélica Palacios en El Tendedero. Traen todo el escándalo de las Guzmán. Pero ya tenemos la duda, si no es una cuestión ahí publicitaria. Eso lo vamos a desmenuzar en unos instantes. ¡Chino! ¡Chino, chino! Anda un poco trabado, oye. ¡Chino! Necesito unos golpes para soltarme la lengua. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están con nosotros. Hoy vamos a cocinar una verdadera delicia. Sí, hoy vamos a cocinar. Es muy rico, es muy sencillo, es muy fácil y muy económico, mi querido. ¿Me lo vas a preparar sin chile para que lo pueda probar? Sin chile, la receta yo, pero se te lo preparamos sin. Arranquemos, voy, poniéndome el mandil. Claro que sí, el mandil. Señora, en casa, papel y pluma, porque ahí le van los ingredientes para la carne puerco en verdolaga. Tenemos un kilo de carne de cerdo, dos kilos de verdolaga, tomate verde, seis chiles serranos, si es que les gusta el picante. Tenemos cilantro también y también vamos a ocupar consomé de polla, de pollo, de pollo, ojo de laurel. Es la señora del pollo, la polla. Tres dientes de ajo y cebolla, aceite, sal y pimienta. ¿Qué? Ando muy trabado hoy. Oye, Chino, cuénteme. Andas con todo, andas con todo. Ando muy trabado. ¿Cómo le fue ayer? ¿Qué te hizo? No sé si ustedes sabían, Cheto, no sé si tú sabías. Sí. Bueno, tú eres muy chiquito, y cuando uno no tiene su cutruma el día anterior, se le empiezan como a atorar las palabras. ¿Será que ayer no nos tocó, Chino? No, ayer estuve cocinando por más de 11 horas y no hubo nada de eso. Es que no tengo novia, exacto, no tengo novia. Ok, ya te vamos a conseguir, continúa, continúa, Chino, venga. Yo creo que no le tocó. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo el día de hoy, vamos a cortar un poquito nuestra carne de cerdo que ya viene troceada, nada más que la vamos a cortar en pedacitos más chiquitos para que se coza, para que se cueza más rápido, perdón. Ok. Ajá. También hay un, a veces la carne de cerdo tiene un pequeño olor, entonces, por eso, ahí va el consejo del Chino. No estoy tan trabado, no tanto, no tanto. Pues muy sencillo, si a veces nos percatamos que la carne de cerdo tiene un ligero olor, lo que podemos hacer es... Pues tígrila, porque está podrida o no. No, 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 no queremos desperdiciar. No, no, solo es un ligero olor, si huele mucho hay que tirarlo, definitivamente. Pero si tiene un ligero olor, lo que podemos hacer es pasarlo por un poquito de vinagre y sal, y después volverlo a enjuagar, enjuagar y con eso le quitamos... ¡Ay, te trae! ¡Ay, te trae, por favor! Y ya con eso le quitamos ese olor. Esto fue el... Consejo del Chino. Ay, Chino. Ay, le tengo trabado. Hoy ya nos contó, hoy ya nos contó, hoy te lengua la traba. Si olió feo, ya lo lavamos con vinagre. Con un poquito de vinagre, sal y pasamos por agua, ¿no? Para que no nos sepa. Perfecto, continuemos entonces. Entonces, aquí ya tengo una olla con agua hirviendo, vamos a echarle un pedacito de cebolla y vamos a echar también nuestra carne. Nuestra carne de cerdo, con mucho cuidado, no te voy a brincar porque está hirviendo. Tranquilo. No, tranquilo, yo soy un androide, entonces hoy no me pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Y una hojita de laurel. Entonces, vamos a dejar esto aquí por un momento, en lo que de este lado ya también lavamos nuestras verdolagas, Fer. También lo que hicimos fue quitar esta hojita del tallo, ¿no? A mí en lo particular me encanta comérmelo con todo el tallo. En mi caso, cuando era chiquito, me hacían sopa de verdolagas y ocupábamos todo, todo el tallo. Pero para el guisado de hoy se lo quitaba. Bueno, eso depende de cada quien. Eso depende de cada quien, pero el tallo también se puede comer. Ah, perfecto, gracias. Así es. Qué chavucho. Y tenemos tomate, aquí tenemos otra olla con agüita caliente, Fer. Si me ayudas, vamos a echar un par de tomatitos de este lado. Y sin chile, para ti. Sin chile, pero bueno, Roger, ¿cómo vas tú? No, muy bien. ¿Te gustan las verdolagas? No sabía qué era hasta el día de hoy. ¿Tú también vienes trabado o no? No, 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 pero aquí estoy aprendiendo de cocina muchísimo. A ver. Mira, te presento, verdolagas, Roger, Roger, verdolagas. A ver, ¿puedo comer así? Sí, sí, ya está en la persona. Sabe a todo la verdad. Esta es la verdolagas. Oye, Ches, pero no estás triste. ¿Por qué estás triste? Se me cayó mi corazón como en las redes. ¿Por qué? ¿Por qué no estás Cintia? No, tranquilo. Yo también la extraño mucho. Porque Cintia anda de vacaciones. Pero no me llevo que gacha. Se le está pasando muy bien en Venecia, en la góndola. Y creo que anda muy bien acompañada. Creo que sí, por ahí me contaron. ¿Sí? ¿Verdad? Mejor vamos con Cintia, que está disfrutando de sus vacaciones. ¿Sí? Te extrañamos. Hola, hola. Claro que sí, chicos. Familia de todo un show. Los saludo con todo mi amor. Ya está oscureciendo aquí en Venecia. Y la verdad es que lo ideal es salir a pasear. Es en la calle 22 de Marzo. En esta calle, pues, se encuentran todas las firmas de lujo. Muchísimas. Mira, la gente es muy amable. Saludan todos, por supuesto. Y aquí se encuentran muchísimas tiendas, pues, de las firmas más importantes. Y, bueno, salí a pasear un poco. Un poco de compras también, porque también se vale. Pero lo que no puedo dejar pasar es el paseo en góndola. En la tarde se ve delicioso. Se ve increíble. Pero creo que la noche se puede disfrutar muchísimo. Porque además de que está más tranquilo, no estás tan solicitado, el clima está perfecto. Y en la mañana y en la tarde sí está un poco caluroso. Pero, bueno, vamos a disfrutarlo muchísimo. Algo que me dejó súper impresionada de Venecia es que hay muchísimos niños. Y yo pensaba que era un destino, pues, solamente para parejas, que era un destino mucho más romántico. Y claro que es súper romántico. Pero para todos los papás también, si quieren hacer un viaje a Venecia, les juro que a los niños que he visto se la han pasado increíble, divertidos, jugando. Y, bueno, fascinados por todos los barcos, por todas las lanchas, por las góndolas. Así que en este momento los invito, vamos a pasear un ratito en la oscuridad y en el romanticismo de la noche en Venecia. Acompáñenme, chicos. Les mando besos con todo mi amor. Ya nos veremos muy pronto. Les mando más besos y abrazos. Pero te extrañamos mucho. ¿Andas muy solita en ese viaje o será que te fuiste acompañada, amiga? Pero eso lo descubriremos la próxima semana. Por lo pronto, vamos a platicar con nuestra grafóloga, Mari Carmen Muñoz. El tema, quírete para que te quieran. Mari Carmen, ¿cómo es esto? Mira, nosotros queremos a los demás, pero a veces no nos queremos a nosotros mismos. El 100% de las personas. Claro. Entonces, si te quieres a ti misma, vas a tener la capacidad de querer y que te quieran. Si te ves guapa, si te sientes bien, la gente te va a querer. Entonces, empieza todo por uno mismo. Pero ¿cómo? A través de la escritura. Sí. Mira, estamos haciendo una frase que se llama, mi vida es plena. Le pedimos a todas las personas a través de las redes sociales que nos escribieran esta frase, mi vida es plena. ¿Qué podemos ver en este ejemplo? Muchas veces sucede que queremos que la vida sea plana y que todo sea felicidad y que todo sea precioso. Y la vida no es plana, la vida es plena, con altos y bajos. Y eso es lo que hace que realmente nos sintamos vivos. Como el ritmo del corazón, obviamente, tiene altos, bajos. Como el ritmo del corazón, tienes bajos y todo. Entonces, aquí, mi vida es plena. ¿Y cómo se ve? Mi vida es y luego lejano, plena. ¿Qué significa? Que no es nada pleno. No está plena. Entonces, ¿qué le sugeriríamos? Acerca un poco el plena y ponlo más grande y decir, mi vida es plena. A lo mejor, el día llueve, luego hace sol y todo. Así es la vida. Hay días logrados y días dolorosos. Ahora, ustedes en casa, agarren una hoja, escriban esta frase, mi vida es plena, y dénse cuenta de si realmente quieren esa plenitud en su vida. Así es. O solamente lo dicen de la boca para afuera. A ver, este ejemplo, Mari Carmen. Mi vida es plena. Mira, los puntos que decíamos que son en forma de circulitos, nos hablan de que es una persona muy infantil. Independientemente de eso, muchos espacios. Entonces, en todos esos espacios, es muy selectiva para relacionarse. Pero su vida no es plena. ¿Por qué no es plena? Porque si te das cuenta, la mayúscula, a diferencia de la plena, de la P y de la M, es mucho más pequeña. Entonces, yo voy a decir, mi vida es plena. Pero así, no, mi vida es plena. Ah, tiene que ser como en grande. Como en grande fuerte. Otra imagen, otra imagen. Aquí está mi vida es plena. Aquí vemos, aquí vemos que más o menos hay una como característica, toda es muy semejante. Si hay como un espacio igual. Igual, el tamaño igual. Si es plena o no es plena. Es plena. Es plena. Es plena. Es plena. Así tienen que escribirlo ustedes ahora. Y se dieron cuenta que definitivamente no viven en plenitud. A través de la escritura con la terapia, sí se puede. ¿Qué puntos tiene que tener? Por ejemplo, debemos de poner la escritura, el pleno más grande, el estar consciente que hay cosas bonitas y que hay cosas feas. También debemos de decir, disfrutar todo, ¿eh? Se disfrutan las lágrimas, los duelos y todo. Porque solo así vas a poder disfrutar. Esta fe que está medio extraña, que es como una O, no hay plena. No, está dividido en dos, entre el ser y el deber ser. ¿Y sabes por qué su vida no es plena? ¿Por qué? Porque no sabe si debe de hacer lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Ay, que ese es un dilema que todos vivimos en un momento de nuestra vida. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es quitarle eso al medio y decir, mi vida es plena y vivir todos en plenitud, porque nada más se vive una vez. Mi vida es plena, pero hay que escribirlo. No plana, ¿eh? Plena. Plena, creerlo, escribirlo y todo. Fernando, ¿tu vida es plena? Mi vida es plena, mi vida es plena. Bueno, la pregunta del día de hoy, para que nos ayuden participando desde la aplicación de TV Azteca Conecta, es, ¿en qué crees que termina el plenito entre Fia Sofrida y Alejandra Guzmán? ¿Demanda, reconciliación o proyecto juntas? Muchachos, mi vida es plena. Y ahora nos vamos a enlazar con Martín Farfán, porque ya sabemos que los niños están de vacaciones. ¿Qué ponerlos a hacer? Tenemos un museo hermoso en la Ciudad de México, ideal para ir con toda la familia. Vamos con Martín Farfán para que nos explique de qué se trata. Martín, muy bonita tarde. Así es, familia, me los traje exactamente para comenzar la diversión del verano. Y por supuesto, ¿cómo estamos, familia? ¡Bien! Oigan, literal, aquí tengo los dos sentimientos. La emoción, ¿cómo están, niños? ¡Bien! Y la emoción de las mamás, ¿cómo están, señoras? ¡Bien! Claro, ahí las quiero ver al final del verano. Pero bueno, así es esto, de eso se trata. Mi Dani Linares, ¿cómo están? Muchísimo gusto, me da que estén aquí, Martín. Qué bueno que están con nosotros. Tenemos una gran fiesta porque el 27 de agosto vamos a cumplir 40 años. Y bueno, los quiero invitar a todos aquí al Museo de Sera. Tenemos una colección de más de 260 figuras. Entonces, piensen con quién les gustaría tomarse una foto con algún famoso y aquí la van a poder encontrar. De eso se trata. Ahora, importante, estamos en una sala que a los chavos siempre les encanta, que es el deporte. ¿Cuál figura te gustó más, por ejemplo? Pues Ronaldinho. Me parece muy bien, Ronaldinho. ¿A ti? Messi. Messi, que está de este lado. Ahora, si tuvieras a Messi enfrente, ¿qué le preguntabas? ¿Estás orgulloso de jugar en el Barça? Mira, ¿estás orgulloso, Messi? Que luego te contesta, dice. Pero, ¿hermosa tu nombre? Sara. Sara. ¿A ti a quién te gustaría preguntarle algo? Al santo. El santo, que está de aquel lado. ¿Y qué le preguntaras? Que cómo comenzó su pasión por la lucha libre. Santito, pues luego nos contestas porque ya nos da con nosotros. Pero bueno, el punto aquí importante es que lo vivamos, lo disfrutamos al máximo. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en Londres número 6, en la Colonia Juárez. Pueden visitarnos todos los días de las vacaciones, desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche. ¿Están contentos o no? ¡Sí! Eso, de eso se trata. Regresamos con ustedes al foro y seguimos conociendo. Gracias, mi Dani. Adiós, familia. Adiós, todos a la cámara. Adiós, adiós. Adiós. Oigan, es cierto, los papás empezamos con mucha energía las vacaciones, que los llevamos aquí, allá, a Cuyá. Tres días después. Ya, por favor, que regresen a clases. ¿No? Ya no lo aguantan el chamazo. Bueno, yo no, mejor dicho, no, señora, ¿verdad que usted me entiende? Sí, no, los queremos muchos a los niños. ¿Cómo vamos con el platillo chino? Vamos muy bien, mi querido Fer. Aquí ya tenemos nuestra carne cociéndose. Ahorita la voy a retirar del agua y la voy a escurrir. De este lado ya también tenemos nuestros tomates. Como podrás ver, ya cambiaron de color. No los queremos muy, muy suaves. Entonces, yo creo que otro minutito más y ya lo podemos pasar a la licuadora. ¿Cómo nos damos cuenta que ya están listos? ¿Lo sacas y lo tocas? Sí, porque todavía tienen forma, todavía están firmes. Y cuando ya están muy, como para hacer otro tipo de salsa, ya están muy aguados. Ok, perfecto. Yo creo que un minutito más, lo pasamos a la licuadora, le ponemos cilantro y lo volvemos a vertir. Perfecto, muchachos. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué, Fer? Tengo un chiste para todos los niños. Sí, por favor. Los niños me lo exigen en la calle. Yo paro orejas. Fer, por favor, cuéntame el chiste de la que estoy de vacaciones. Ahí les va. ¿Chicos, están listos? Sí. Yo sí. ¿Ustedes saben por qué llora la pantera rosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está rosada. Yo estaría llorando también. Está rosadito, como que te duele todo. Sí, como que no te quieres mover mucho. Bueno, bueno. Ya lo vamos a pasar aquí a la licuadora y lo vamos a empezar a mezclar. ¿Te parece si mientras hacemos la salsita nos vamos al tendedero? Uy, sí. Con el puro buen chisme. ¡Vámonos para allá! ¡Ándale! Es muy rico cocinar mientras escuchamos todo lo que está pasando con los famos. Y vaya que ha pasado mucho. El día de ayer Alejandra Guzmán dio una entrevista donde acepta que hubo golpes con Frida Sofía, su hija. Ella dice que Frida la agredió a Alejandra. Pero ¿qué dice Frida Sofía? Lo contrario. Vamos a escucharla. Y ahorita les saco videos y fotos de moretones y p*** que me metió Alejandra Guzmán. ¿Eh? P*** mentirosa. ¿Saben qué, güey? Me muero del coraje, c***. Y por más fuerte que me haga, me duele. Porque no es cierto. No es cierto. No he sido más que buena hija con esta diabla. No se vale. Y por eso estoy publicando esto. ¿Por qué no se vale? Y si le quieren seguir, yo también le voy a seguir. ¿Por qué no? Se vale. Ya. O sea, ya. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Y saben qué es lo más triste? Que todo esto es lo que ella quiere. Que me ponga mal. Que no pueda ensayar para el balón de oro. Que me salgan mal las cosas. Y. No te voy a dar el gusto, güey. Me duele, me duele. Pero yo soy sincera con todos. Hasta de mis c***. Yo jamás, jamás, jamás le he levantado un dedo a mi mamá. Y si sí, fue para quitarme la de encima. A ver, no estoy entendiendo una cosa. ¿Qué? No estoy entendiendo. Se supone que los golpes y todo lo que sucedió, ¿hace cuánto tiempo? Porque ellas no se han visto. A ver, los golpes han sucedido desde que ella era muy pequeña y Alejandra tiene un video de la última vez que Alejandra la golpeó, que eso es lo que hice. Vamos a ver el video que ella subió a las redes. Aquí estamos viendo. Esto no es un video reciente, obviamente, porque no se han visto. Pero es un video de Frida, que Frida tenía guardado de la última vez que ella argumenta a Alejandra la golpeó. Porque yo sí vi en redes sociales ese video y dije, ¿cómo si no se han visto? Pero dice, aquí les van las pruebas. Ya que Alejandra empezó a hablar, aquí les tengo ya las pruebas. Que ese es el punto que es muy importante. Frida Sofía no había dicho absolutamente nada. Ya estaba tranquila. Esa Alejandra la que le da una entrevista a un medio, un medio que ha atacado directamente a Frida Sofía, que es al último que le hubiera hablado por eso. Y abre el tema. Abre el tema, Alejandra, otra vez y vuelve a atacar y vuelve a decir cosas terribles de Frida Sofía al único medio que abiertamente ha atacado a su hija. Entonces aquí la pregunta es, si ya se había calmado todo, ¿para qué? Exactamente. Pero ¿saben qué pasa? Que realmente el problema es de madre y de hija. Estos golpes sí fueron anteriores, pero nada más son golpes físicos, son golpes al alma, al corazón. Una hija que hoy está pidiendo auxilio, mamá, estoy sola. ¿Por qué? Porque no me vio de niña. Frida Sofía aquí está diciendo, ¿para qué? ¿Qué más quieres? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Pero a ver, Memo, también la que está enferma es Alejandra Guzmán. O sea, es una mujer que ha estado en sexo, droga y rock and roll y que al final también necesita ayuda psicológica. Y ahorita que hablabas de la enfermedad, Alejandra da la entrevista y dice, bueno, les quiero contar que Frida Sofía tiene un trastorno de personalidad y es por eso que está actuando así. Cosa que también la ventiló al final, recordó que ella estuvo en la cárcel, que la ayudó a divorciarse. O sea, que tu mamá hable así con alguien que te atacó. O vaya y diga esto, las dos tienen problemas. Perdóname, pero el amor de una madre hacia una hija... Híjole, hay veces que nos cuesta muchísimo educar y obviamente cada vez uno educa sin la chancla, ¿no? Sin la chancla, pero esos golpes... Y ahora... Y así públicamente está terrible, pero parece que hay mucha violencia dentro de eso. No, les quiero decir algo que... O sea, la violencia no nada más es para los famosos, las famosas. Ahora los hijos de los famosos tienen problemas y vamos a ver ahora la hija de Roxana Chávez denuncia ser víctima de dos mujeres. Y aquí les cuenta ella la historia y ahorita lo comento. Amigas, amigos, familia, muchas gracias por todas las muestras de cariño que tuvieron el día de ayer conmigo, por ser mi cumpleaños. Les agradezco muchísimo. Más adelante voy a subir un video donde les platique lo que ha ocurrido conmigo. Debido al proceso legal que estoy viviendo, no puedo dar ningún tipo de detalle de lo ocurrido ni de las personas. Lo único que sí les puedo decir es que se trata de violencia entre mujeres. Yo llevo tres años siendo víctima de dos mujeres que me han violentado de esta y de muchas otras maneras. Como pueden ver, tengo impacto de arma en el ojo, en el cuello, en la clavícula. Denuncia, denuncia este o cualquier tipo de violencia. Yo las invito a que nos apoyemos en el hashtag mujer contra mujer. Ahí nos vamos a apoyar y vamos a levantar la voz. Repito, si tienes algo que decir, no dudes en denunciar este o cualquier tipo de violencia. Bueno, este caso va a dar mucho de qué hablar. 2017 fue el primer ataque que ella recibió con una navaja. No puede dar más detalles porque está en un proceso legal. Pero es una amiga, es inconocido. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que son mujeres y Roxana Chávez, la mamá, lo dio primero a conocer. Nadie dijo nada y ahora, 2019, la hija aparece así en sus redes sociales. Cuando estábamos platicando, Ericka y yo, nos dimos cuenta porque estaba en la red social. ¿De quién? Es de Almacero, que apoyaba este movimiento que las mujeres no tengamos violencia. Pero hagamos algo. Mi vida está bien, mi vida está bien. Es plena. Vente, muerda el solar, ayúdanos. Mi vida es plena, mi vida es plena. Esto, aunque lo que... Todos hay que decirlo conscientemente para que realmente nuestra vida sea plena. Ah, caray, ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Roger en la cocina? Claro, amigo. A ver, me estoy preparando para Masterchef. ¿Masterchef VIP? Totalmente. ¿Cómo lo ves, Chino? Yo creo que ya lo veo con una técnica de moverle al cerdo bastante buena. ¡Ay, qué es lo que está haciendo! ¡No! ¡Parece! Hay familias enteras. Sí, hoy viene tremendo. Hoy viene tremendo. ¿Te estás moviendo al cerdo muy bien? Sí. ¿Qué dice que le mueva al cerdo muy bien? Bueno, yo... Bueno, a ver, ya lo presionamos un poquito el cerdo y lo estamos sellando, ¿verdad? Lo estamos sellando un poquito para que esté un poco dorada nuestra carne. Y aquí ya tengo mi mezcla de tomate, cebolla, cilantro y ajo. La cual ya molimos y va para adentro. Chicos, los puedo dejar con toda confianza. Chino, me lo cuidas. Sí, yo veo que estás muy bien acompañado. Me lo cuidas a Roger, por favor, porque quiero presentarles a una gran amiga. Por favor, amigo. Miren, Maripaz Vanquels. ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Maripaz, ¿te gusta cocinar? Cuéntame. Sí, sí. Mira, no soy de estar... Yo tengo un problema psicológico con la cocina. Ah, no, caray. Yo también. Levante la mano, ¿quién no? Oye, me está traumado. Pero yo creo que las mujeres más porque el cocinar implica comer y entonces te tienes que cuidar y entonces ese es como que mi problema psicológico con la cocina. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero disfruto cocinar y los olores. Me encantan los olores. Las verdolagas me decían que le traen buenos recuerdos, ¿no? Mira, me trae el recuerdo en cuanto olí a mi abuelita porque hacía un cerdo en verdolagas sensacional. Y esas abuelas preparaban unos platillos y preparan unos platillos sensacionales. De locura, de locura, sí. Y hace mucho que no probaba yo unas verdolagas como las de mi abuelita. A ver, ma... Voy a probar ahora. Cuéntame, tú estás... Tienes tres hijos, ¿verdad? Tres hijos. Uno de 27, de 25 y de 20. Y los tres viven contigo. Los tres todavía están ahí conmigo. No, no te pasa como mamá de repente que nos ven en casa y dicen, bueno, huecando, mi hijo, ya está grande. ¿O cómo les dices tú? Bueno, mira, yo les digo que en el momento en que ellos se sientan preparados para salir al mundo, cuando ya puedan sostenerse, porque no es muy fácil sostenerte, entonces ese momento pueden hacer su vida. La vida es la ley de la vida. Los hijos se tienen que ir en algún momento, ¿no? Claro, y yo creo que tú eres una mamá como muy cariñosa, que los entiende, los apapachas. Sí, sí, muy apapachadora. Bueno, estamos viviendo unos momentos donde la comunidad LGBT es como muy fuerte, donde hace poquito tuvimos una marcha, donde estamos hablando de tolerancia, de aceptación. ¿Cómo es tener un hijo, en tu caso, un hijo gay, y la aceptación y el trato, y cómo lo vives tú como mamá? Bueno, para nosotros no ha cambiado nada. Mi hijo cuando nos agarró en familia y nos sentó y nos dijo, mamá, soy gay, yo lo amo por sobre todas las cosas. Es faldísimo eso, que podamos expresarlo de esa manera. Claro, y con toda la confianza, porque eso les he dado a mis hijos, que me tengan la confianza para decirme todos sus problemas, todo lo que les pasa en la vida. Y mi hijo me agarró, me sentó, nos sentó a sus hermanos, a mí, y nosotros dijimos aquí, te amamos y eres bien respetable. O sea, desde el primer momento lo tomaste bien. Todo bien, todo bien. Eso está sensacional porque eso te da mucha confianza a poder abrirte también. Claro, claro, y mi hijo lo que nos dijo, aquí no va a cambiar nada y nos vamos, se sigue llevando con sus hermanos de la misma forma brusca que se llevan los hombres y siguen divirtiéndose y se siguen haciendo bromas y la vida no ha cambiado para nosotros. Tengo que hacerte una preguntita que por ahí no es muy cómoda, pero hace poquito, bueno, la Chicuela trajo unas declaraciones de Alfredo Adame que me gustaría que tú las escucharas para que nos puedas dar réplica. ¿Te parece? Ven, a ver, las tenemos. Fui el mejor novio, la respeté y la cortejé como novio. Después me casé, le di tres hijos, le di amor, cariño, respeto, y luego le di cosas materiales, casas, viajes, yate, departamento en Vallarta, joyas, lujos, todo lo que se le puede dar a una persona y decidió tirarlo a la basura porque la sangre ya. Bueno, tú estás regresando a trabajar después de casi veintitantos años. Veintisiete años. Me imagino que es por las ganas de trabajar, pero también por una necesidad de producir. Así es, pues tienes que salir adelante, tienes que crecer en todos aspectos, y hoy por hoy soy una mujer revitalizada, con muchas ganas de salir adelante, no voy a hacer tampoco una carga para mis hijos. No, no, y te ves muy bien, pero ¿qué opinas entonces de esto que está manifestando Alfredo? Bueno, creo que fuimos una pareja y los dos nos dimos en nuestra relación, ¿no? Tienen unos hijos maravillosos. En su momento fuimos muy felices, tuvimos tres hijos hechos con mucho amor, y bueno, la relación terminó y cada quien tiene que seguir adelante en su vida. Yo ya el pasado quedó atrás y voy para adelante, todo para adelante. Me parece fantástico, y bueno, me parece genial esto de que tú regreses a trabajar, que demuestres todo el talento que tienes, y debe ser difícil, y eso lo pregunto siempre, cuando uno viene de papás famosos, de una dinastía famosa, ¿es fácil meterte a trabajar? Mira, sí, ha sido muy difícil, fue muy difícil en un principio, porque siempre cargas el hija de, la hermana de, entonces siempre era como que, ay, tengo que dar lo mismo, ¿no? O llegar al mismo nivel. Siempre las comparaciones son odiosas, pero siempre existen. Y siempre fui la hija de, la hermana de, la esposa de, ya me quiero quitar el apodo de la ex, de soy yo, y yo valgo, y yo tengo mi propio talento, y mis propias capacidades. Me encanta esto de que la mujer se empodere otra vez, gracias por regresar, por demostrar toda esta fortaleza, y como dijiste, lo pasado pisado, y adelante que está por venir. Para adelante, que la vida es muy bella. Claro que sí, la vida es muy bella. Memo, o no. Muchas gracias. Te voy a cocinar rico para que lo disfrutes. Sí, por favor, que me gustó, no me voy a ir sin probarlo. Total. Vámonos con Memo, venga. Compañeros, la vida es muy bella, pero para mí es más bella cuando hay polémica. Hay una polémica en los últimos días en el espectáculo, fue la de Thalía con Joss Favela. ¿Qué tiene que decirnos de todo esto Martín Farfán? Vamos a escucharlo en el bocadillo. Preparándose para comer, antes de sentarnos a la mesa y donde quiera que estén, les invito un bocadillo. Hoy se antojan los chicharrones de Thalía. Y no sean mal pensados. Pero bueno, si yo creía que Mitalis podía ser de la realeza y ejercer poder por aquello de la emperatriz de la belleza, así le decían en los 90 cuando hacía sus pujitos cantando sangre, sudor, saliva y todas esas, ahora dejó bien claro que es más cañona. ¡Qué bonita! ¿Recuerdan que ella misma desató el chisme al quejarse de los aires de grandeza de un pulano cantautor? Para mí y para mis pulgas, pues se me salió Mariela del barrio. Y pues, patitas, ¿pa' qué lo quiero? Gente arrogante, así es tan fea, tan fea. Joss Favela es el nombre del supuesto sangroncito que desahiró a la señora de Motola. Ya habló, pero no más se ensartó. ¡Ay, en qué momento! Sí, yo generé una impresión que no era y si es que soy yo de quien estaba hablando, yo ofrezco una disculpa, pero sincera, porque lo único que tengo es admiración y respeto para ella. A ver, chiquitín, ¿fuiste tú? Las respuestas solo son sí o no. ¿Por qué los famosos se complican la vida cantinfleando tanto? Si te ganó el ego, apechuga y aprende. Si no fuiste tú, ¿qué diablos haces ofreciendo disculpas? Con la pena, Thalía, ahora te toca a ti. Ayudas o terminas de hundir a este pobre. Total, ya vimos que aquí solo tus chicharrones truenan. Provejito. Y atentos en casa, porque vamos a comenzar con la sección Arriba los Corazones, por favor. Deje todo lo que está haciendo, porque si usted tiene algún problema o está pasando por una situación difícil o simplemente tiene una decisión que tomar y no sabe qué hacer, les pido, por favor, que nos mande un mensaje de audio a nuestro WhatsApp, que es 5519632465. Está apareciendo aquí en pantalla y con mucho cariño y mucho gusto un profesional nos va a ayudar. Hoy tenemos un tema bien importante. ¿Qué hacemos cuando nos quedamos sin trabajo? Para eso tenemos aquí a Josafat, que es un gran especialista. Gracias. Que ustedes, su profesión es... Mentor de negocios. Mentor de negocios. Precisamente para hablar de negocios, tenemos una persona que nos mandó su mensaje que se llama Pepe. Él perdió su trabajo y, por obvias razones, muestra signos de depresión, de tristeza, situación compleja, imagínese, 55 años. Y él nos manda el siguiente testimonio. Pepe, te escuchamos. Estimado Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tu servidor, Pepe. Pues bueno, te comento mi situación, mi problema. Tengo 15 días. Bueno, tengo más que perdí mi trabajo. Mi edad, 55 años. Desafortunadamente, por cuestiones de una fusión que hubo en mi empresa, quedo fuera yo de toda forma laboral. Sin ningún arreglo económico favorable, salvo lo que fue la cuestión del dueño darme. Pero cuando te enfrentas en una situación como la mía, todo se te derrumba. Todo se viene abajo. Me siento solo, me siento muy estresado, me siento muy derrumbado, me siento muy desilusionado. Fer, eres un ejemplo para mucha gente. Y bueno, pues quería compartir eso contigo. Y muchísimas gracias, Fer. Que tengas muy buen día y bendiciones. Bueno, primero, Pepe, gracias a ti por la confianza, por abrir esta situación delante de todos. Pero bueno, vamos a hablar en representación tuya, que has perdido el trabajo, como mucha gente que está en casa. Y no solo la persona que ha perdido el trabajo, sino el círculo social que tiene alrededor, cómo poder ayudar. Josafat, venga. Te pido, por favor, que nos des tips que podamos aplicar rápidamente para salir de esta situación. Vamos a un plan de acción, Fer. Fíjate que perder el empleo, claro que es muy grave, pero vamos a tomarlo con filosofía. Primeramente, tenemos que entender que este proceso es un regulador del ego. Vamos a manifestar que tenemos un problema y abrirnos. Es decir, con tu círculo social inmediato, tú sabías que, por ejemplo, todas las recomendaciones laborales tienen un 80% de factibilidad de que te contraten. No. Entonces, no es momento de decir, todo bien, no pasa nada, me callo y me guardo mi problema. No. Ábrete y diga, no tengo chamba, alguien que sepa de alguna posibilidad, alguien que recomiende. O sea, tú recomiendas bajar la cabeza y aceptar que te está pasando la situación. Humildad, claro. Humildad. Primeramente. O sea, no querer ese puesto que ganaba millones. Ya, y no pasa nada. Si yo no gano millones. Exacto. Y eso es muy importante. Es decir, a veces están las oportunidades laborales ahí, pero como vengo de un nivel de sueldo y me ofrecen a lo mejor 5 mil pesos menos, digo, no, yo necesito ganar mínimo lo que traía, más algo más. No, señor. Ahorita necesitamos volver a configurar una fuente fidedigna de ingresos y demuestra los resultados en la nueva empresa que te va a dar la oportunidad para que a partir de ahí tú puedas reconfigurar tu nivel que antes tenías. Ok, aceptar esta situación. Aceptar y ábrete. Y bajarle al ego. Luego, vamos a reconfigurar nuestro estilo de vida. Me dicen, oye, lo voy a tomar como unos meses sabáticos esto. No, señores. No son vacaciones. Hay que reajustar nuestro banco. Uno tiene que seguir pagando cuentas. Las cuentas siguen. ¿Y qué crees? Tienes que identificar cuáles son tus indispensables. Es decir, esa membresía del gimnasio la puedes prescindir ahorita. Vamos a hacer ejercicio en casa, pero tus gastos tienen que mantener lo más austero posible. Pero además, ese shampoo carísimo que te costaba las mil propiedades, ese cosmético, bájale ahorita. Ahorita tienes que reconfigurar tu estilo de vida. O sea, bajar gastos fijos. Bájale a los gastos. Después nos vamos a la fortaleza personal y a ser flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Tú de pronto te van a decir, oye, la ansiedad llega, ¿no? Empieza a acabar el dinero y dices, las cuentas siguen. Ojo, vamos a mantener el peor escenario. No tengo para pagar ya la renta del departamento. Ok, peor escenario, pues que te vayas a un departamento de distinta renta y ya. Pero no vivas tratando de mantener todo. Adapta el currículum a diferentes habilidades. Luego mandamos el mismo currículum a todas las empresas y cada empresa requiere cosas distintas. Entonces, bajarle al ego, aceptarlo. Bajarle al ego. Bajar a los gastos fijos. Los gastos. Y ser flexibles. Ser flexibles y mantener resiliencia mental. Pero además, aprende a vender. Es momento de empezar con una actividad que te genere ingresos de inmediato y nunca más vuelvas a depender de una sola fuente de ingresos. Emprende. Este puede ser el mejor momento para sacar a flote y capitalizar tus talentos. Dicen que en épocas de crisis hay épocas de florecer para muchos otros. Hay que salir los campeones emprendedores. Exacto. Cuando tocas fondos, cuando por ahí tienes la oportunidad de salir. Correcto. Así que, Pepe, ojalá que hayamos podido ayudar a ti y a mucha gente que está pasando por un mal momento. Si usted es familiar, apapáchelo, acéptelo. Acción, acción. Que no nos hagamos la víctima. No. No, no. Hay que tomar acciones y salir adelante. Venga, Pepe. Este es Arriba los Corazones, una manera esperanzadora de contactarnos con ustedes. Exactamente. Voy a probar tantito el caldito. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Te sirvo en un platito completo? Sí, en un platito, por favor. ¿Cómo crees? Por favor. De una vez, de una vez. Oye, te quedó muy bueno el caldito, ¿eh? Sí, te gustó. Pero yo voy a probar. Ah. ¿Sí? Sí, Fernando. Bueno, vale, adelante. Y la otra sí. ¿Sí, Fernando? Yo puedo compartir. Ya llegó, ya llegó. Ya llegué. Oye, ¿para cuándo? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Semana 35. ¿Sabes qué? De hecho, la semana pasada el doctor me dijo que tenía que bajarlo un poquito al ritmo porque ya estaba colocado y ya como que quería salir y yo, no, semana 35 todavía no. Pero a las mujeres me van a poder entender. Empieza un dolor en la pelvis. Entonces, tengo que usar una fajita, que les voy a enseñar, que es esta. Ah. Tengo aquí. Para que soporte la pancita, porque es mucho el peso. Para que te ayude a cargar. Para que me ayude a cargar y que obviamente se coloque bien, pero que no sea todo, no poder caminar. O sea, me estaba pasando que no podía caminar. De todo, absolutamente de todo. No, comer de todo. Yo, la verdad, hay que gozar el embarazo. Hay que comer, hay que nutrir al bebé también. ¿Por qué no? Saludos a todas las embarazadas en este momento. Saludos a todas mis comadres que me escriben en las redes sociales. Ay, me falta un día, me faltan tantos. Y saludos a los que están haciendo nuevos niños también en este momento. ¿A esta hora? ¿A esta hora? Pues sí, después de un... de las verdolagas, no se te antoja como un poco de... Está espectacular. O sea, esposo, voy para allá. Ya se me antojó después de las verdolagas. Sí, sí, sí. Son las verdolagas afrodisíacas del chino. Qué rico. Vamos a hacer la recapitulación para que sepas cómo hacerlo tú y que toda la gente en casa también venga chino. Claro que sí, mi querido Fer. Y bueno, este es el procedimiento que hizo el día de hoy. Pusimos en un sartén cerdo, laurel, cebolla, un poco de agua y la dejamos hervir. Obviamente tuvimos que lavar nuestras verdolagas y desinfectarlas. Por otro lado, licuamos nuestra salsa, pero antes de eso pusimos tomate, cebolla y chile a hervir. Después, en un sartén caliente, pusimos aceite para volver, ¿cómo se dice? A sellar nuestra carne con la salsa. Pusimos las verdolagas. Y básicamente hervimos todo durante un par de minutitos y listo. Hoy sí me antojo, sí me antojo a mi hijo. Está espectacular, está espectacular. Con su permiso, con su permiso. Aparte, me permiten decirles, el platillo del día de hoy está en alrededor de unos 160 pesos y aquí alimentamos a 10 personas sin ningún problema. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? De todos ellos quieren. Ya no vienen comidos. La mujer dice, hombre, ¿para qué te mando comidas si vas a todo un show? Muy bien. Cocinar, se ha dicho este postre con Mariana Mesa, la chef más dulce de la televisión mexicana. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un delicioso plan de naranja con tres ingredientes y un filoncito. ¿Tres ingredientes? ¿Nada más? ¿Nada más? Sí, sí, sí. ¿Está pegada esta información, Mariana? ¿Sí? ¿Tres ingredientes y un pilón? Un pilón. Veamos de qué se trata. ¿Cuáles son los tres ingredientes? Los ingredientes que necesitamos es una lata y media de leche evaporada, 250 mililitros de jugo de naranja, que ahí ocupamos el jugo de naranja y la ralladura de dos. Ah, juntaste dos en uno. Vamos, es un ingrediente. Seis huevos y azúcar. Muy bien. ¿Ok? Vamos a arrancar. Esto va a ser muy sencillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La ralladura la vamos a sacar de la misma naranja, ¿ok? De la misma naranja con nuestro rallador. Por eso que son tres ingredientes y un pilón del mismo jugo de naranja sacamos la ralladura. Exactamente. Vamos a arrancar. Manos a la obra, Mariana. Manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer, que aquí ya nos adelantamos un poquito, es poner 100 gramos de azúcar. Tenemos 195, 100 lo vamos a usar para hacer el caramelo. Sí. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar ahí a fuego medio hasta que empiece un color ámbar. Pero no se puede dejar mucho tiempo en el fuego porque si no se cristaliza, ¿no? Exactamente. No lo necesitamos mover. Si lo movemos, se empieza a cristalizar. Ah, mira, qué bien, ¿eh? Eso decían mis maestros. La verdad es que a veces yo le muevo un poquitito y no se cristaliza. Ok. Oye, ¿el costo aproximado del flan que vamos a hacer? El costo aproximado de este flan tiene un costo más o menos de unos 70 pesos. Está bien, ¿no? Ah, está muy bien. Muy bien, perfecto. Y comen como ocho personas fácil. Comen como ocho personas fácil. Ese es el pedacito que le pasa al flan rico, ¿no? Eso sí, eso sí. O como diez, o como veinte. Lo primero también que vamos a hacer es poner nuestra leche. La vamos a infusionar un poquito con la naranja. Qué rico para darle el saborcito a nuestro flan. Exactamente. Señor, muchísimas gracias. Adelante, adelante. Y por acá, Fer, ¿me ayudas a poner los huevos en la licuadora? Claro. Cuidado, amigo, ¿eh? Sí. Cuidado, con mucho cuidado. Claro que sí, muchachos. Gracias por preocuparse. No queremos accidentes. El jugo de naranja. No, no, no. Los huevos están perfectamente en su lugar. El jugo de naranja también. Los 95 gramos de azúcar restante. Perfecto. Y vamos a esperar a que suelte un hervor de nuestra leche para que se infusione muy, muy bien la naranja. Lo vamos a colar y lo vamos a licuar. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Vean, ya empieza a agarrar aquí el tono. Este tono es el que necesitamos, tono ámbar. Pero no le muevan, no le muevan. No le muevan para que no se cristalice. Perfecto. ¿Ok? Esto ya está. O no, nos falta ahorita la leche. ¿Ok? Nada más que suelte un hervor, lo entibiamos y le vamos a agregar la lechita para que sepa muy bien. Esto va en refrigerador, ¿verdad, Marielita? Esto lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestro molde. Lo ponemos en nuestro molde, lo cerramos. Si no tiene moldes que se cierren, no se preocupen, le podemos poner papel aluminio. Y lo vamos a meter a baño María. ¿Ok? En este caso lo vamos a ocupar en la estufa. ¿Ok? En la estufa le ponemos papel aluminio y en la estufa suena aproximadamente una hora diez. ¿Ok? Perfecto. Ah, mira, está haciendo perfecto aquí, ¿eh? Muy bien, ¿ya viste? Oigan, ¿pero qué creen? ¿Qué pasó? Si hay postre, hay dulce, es momento de cantarle las mañanitas a la gente, ¿no? ¡Sí! ¿Les parece, muchachos? Ok. Vamos, ven, 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 ven. Ven para allá. Ok, un momento, vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, primero vamos a ver quiénes cumplen años. A ver, vamos a ver quiénes cumplen años para cantarle las mañanitas. Exacto. Por eso decían. ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Janine! ¡Felicidades, Janine! ¡Felicidades, Jerea, Heidi Rojas, muy bien! ¡Casandra, casi besos, casi! ¡Besos, Robert! ¡Ah, este es Robert! ¡Papá y Pappá y Pappá también! ¡Muy bien! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Una, dos, tres! ¡Eres una sola mañanita que te he traído todo un show! ¡Hoy por ser tu cumpleaños, andaremos un piezo! ¡Felicidades! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok, ya! Continúan los cosas de los Wackt, Mark. ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Felicidades, Jerea, mandando sus cumpleaños en redes sociales y cumpleaños descartando las mañanitas todos los días! Exactamente, aquí, vean, le vamos a mover solo el final, ¿ok? Y lo vamos a agregar a nuestro molde. ¡Perfecto! Ya que tenemos todo el caramelo, aquí deben de tener mucho cuidado para que no se quemen porque el molde tiene el calorcito. ¿Te gustó la litra del cumpleaños? ¡Está padrísima! Estas son las mañanitas que cantaba todo un show. ¡Ajá, muy bien! Ok, entonces ahora sí, Fer, vamos a agregar un poquitín, ahí, 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 para que le podamos agregar la leche, ¿ok? En el colador le vamos a agregar la leche, no, acá. Ah, agregalo, agregalo, exactamente. Ok, ah, para que quede la ralladura, ¿no? Exactamente. Y ahora sí, lo vamos a meter a nuestra olla, ¿ok? Tapadita con papel aluminio. Ya quiero probar. Una hora diez. Muy bien, Roger, ya puedes probar. ¿De verdad? De verdad. Ya podemos probar. O sea, esto lo ponemos aquí en la olla. Exactamente. ¿Hora diez? Una hora diez. Una hora diez. O en el horno, si quieren hacerlo en el horno, puede ser 50 minutitos. Vamos a ver, familia, cómo quedó este flan de naranja. A ver, a ver, ¿qué tal? Para mí puedo, con permiso, joven. ¿Qué tal, qué tal está? Delicioso. Está súper rico, ¿no? Me encantó, me encantó. Muy bien, muchas gracias. Ya te puedes casar, Mariana. Ya estoy casada. Ah, con razón, con eso. Con razón, seguramente te llevas muy bien con tu mareado. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Y, familia, vamos a jugar el Sabelotón. Dos grandes representantes de la comunidad LGBT y QQ y todo, y mucho más. Y el universo, señoras y señores, Pepe y Teo con nosotros acá en el programa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en el equipo amarillo, tenemos a Pepe. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pepe. Oye, Pepe, ¿cómo les fue la marcha que se llevó a cabo en la Ciudad de México? Muy bien, muy bien. Porque estuvieron conduciendo el evento, ¿verdad? Sí. Los veía ahí en mi Instagram. Levantando el evento, estuvo muchísima gente. Yo creo que fueron más de un millón y medio de personas. ¿Es en serio? Que había mucho, todo reforma lleno de todos lados y luego las laterales, o sea, era mucha gente. Bonito el ambiente de tolerancia, inclusión, amor, respeto. Mucha familia, mucho amor, mucha gente bonita, estuvo divino. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Pero ahora son amiguis, son amiguis, pero aquí en este juego no, porque tenemos del otro lado nada más y nada menos que a Teo. ¡Señor Teo! ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Siempre. Igualmente, ahora son rivales, ¿eh? Sí. Vamos a ver, aquí vamos a comprobar quién es el más inteligente. Eh, no es tan necesario, pero hagámoslo. ¿Quién es el más inteligente? Pues, por favor. Vemos, hermano, vemos. Bueno, no quiero adelantarme, que tengo que pierdo. Vamos a ver qué corre el juego. Arte. Una pregunta de arte, 300 puntos. Ok, ya sé. ¿En qué corriente artística destacó Diego Rivera Pepiteo? Les doy opciones. Opción A, en el muralismo. Ok. Opción B, en el surrealismo. Ok. Opción C, en el cubismo. Respondan Pepiteo en 3, 2, 1, hora. Muy bien, eh, Teo, 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 tú tienes la respuesta, Azul. ¿Dices qué es? Muralismo. Muralismo, la respuesta es correcta, mamá. Esa sí me la sabía, esa sí me la sabía, esa gente en casa, sí me la sabía, todo bien. Un saludito a Diego Rivera. O sea, ya en el negocio, en el negocio de internet de Pepe y Teo, el que lleva las finanzas. A ver, la logística es una realidad, esa sí es una realidad. Sí, la verdad es que sí, para que te digo que no. Ya estamos viendo cómo funciona acá el asunto, eh. No le vayas a poner matemáticas a esto porque entonces mi amiga ya... Caemos, se me cae el evento. Pero espérame, en cero no puedes estar, eh. No, no, ahorita, ahorita. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Que la fe no muera. Esa que sigue es buena. Vamos a ver, siguiente pregunta, 400 puntos. ¿Qué futbolista fue conocido como el Brody? Doy opciones. ¿Les gusta el fútbol? Sí, claro. ¿Sí? No es cierto. No mienta por convivir. Sí, no. Vamos a ver, Luis García, opción A, opción B, Jorge Campos, opción C, Cuauhtémoc Blanco. ¡Ay, no! Pepiteo, respondan en tres. Esto lo considero como un acto de crimen. Tres, dos, uno, ¡hora! No, espérate, ¿cuál pusiste? Ay, ya, tan rápida, tú. Hermana, basta. A ver, respuesta a Teo, por favor. Jorge Campos, cómo no, nuestro portero, el grande. ¡Es correcto! ¡900! A ver, ¿y por qué le decían así? Porque, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque era el Brody de todo. A ti te dice el Teo. Claro, claro. ¿Por qué no? A ti te dice el Teo. Tienes que decir que era de Acapulco. Es un dato curioso. Creo, no sé. No, 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 no. Le paramos. Hasta ahí, a ti, con el fútbol, paramos. Vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta de música, 600 puntos. La pregunta es la siguiente. Ya estoy bien. Según la canción de Selena, ¿en qué apartamento vivía el chico que le gustaba? El chico del apartamento, apartamento 502, opción B, apartamento 215. Ahí no, ya me confundí. Opción C, apartamento 512. No, 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 no se confundan con el chavo del ocho, ¿eh? Selena, Selena, la reina del Tex-Mex. Sí, hoy vengo vestida en ella, mira. Ahí está. Hermana, por favor. 221. Respondan. Cállate, espérate, fuera. 328, 590. 3, 2, 1, respondan, ahora. ¿Fui yo? Sí, fue ese café. Ay, qué bueno. El apartamento 512. Pero cántalo, cántalo. El chico del apartamento 512. Nanananananananana, ese que le das de la noche y digan que hará. ¡Correcto, señor! Sí parece un grupo de variedad. Es fácil, es un grupo de versátil. Es que yo no tengo las cositas esas. Ahorita que cante mi comadre voy a venir a hacerle coros. Vamos, Er, bien, bueno, ya por lo menos no estás en ceros. Ya, 600, eso. El honor. ¿Van valiendo más puntos mientras más arriba? Exactamente, 600 y 900. ¿Tú crees? Ahí está, hermana. Mira, esta vale 900 puntos. Hijo. ¿Cómo se llama? Prenda su velador ahí en casita, no sea maldosa. ¿Cómo se llama la hija que Stephanie Salas tuvo con Luis Miguel? Doy opciones. Ay, mi comadre, claro que sí. Opción A, Frida Sofía. Opción B, Michelle. Opción C, Viridiana. Respondan en 3, 2, 1. ¿Quién fue? Señor Pepe. Michelle Salas. Besote, mujer. Fashionista, divina, te amo, te mando un beso. ¿Cómo de que no? Respuesta. ¡Correcto! Sí, mi comadre. Señores, señores, terminó el juego. ¿Cómo que terminó el juego? Espérame. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Ya se terminó. Así es la vida. Así es la vida. Ibas ganando y ahora gana Pepe lo corono como él sabe lo todo de Todo Show. Ven para acá, amigo. Yo estoy muy molesto. Estoy muy molesto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Síganos en las redes sociales, tipazos. Y ahora nos vamos con los horóscopos de Amira. Felicidades. Espera. Y se lo cree. Hola, amigos. Petición. Le dices adiós. Favorece las operaciones que llevo a cabo este día, miércoles, para que todo sea realizado en tu honor. Y dan las gracias por anticipado. Para cáncer, la luna y Venus, en tu signo, te voy a dar una oración para el ángel de la guarda. Y no mencionas el nombre del niño y le dices que lo encomiendas a una protección especial. Y qué bueno que se convierta en valor el miedo que pudiera tener. Y gracias porque es así, así sea. Hecho está. Y para Leo, propicio este día de luna nueva que todavía la tenemos, cobrar dinero, pedir aumento. Hay cosas que no te va a ser bueno que las dejes para después. Así que el momento es ahora. Empieza. Empieza por lo pronto. Y para nuestros amigos de Virgo, guía y consejo que te doy. Fíjate que en Feng Shui los peces siempre traen buena suerte. Y como consejo, pues ten una pecera en el extremo norte de tu sala y tu vida va a cambiar para bien, querido Virgo. Y para Libra, puedes tener algún problema en la acumulación de líquidos en el cuerpo. Por consiguiente, problemas de digestión. Bueno, van a surgir nuevos amigos en esta etapa y vas a tener colaboración de ellos. Y para Scorpión, Venus indica que recibirás recompensas por tu trabajo. Habrá éxito y tus corazonadas serán acertadas. Así que por todas las cosas buenas que vienen a mi vida y que aún no conozco, gracias. Ese es tu decreto. Y para Sagitario, Júpiter, planeta benéfico y de tu regente, te va a salvar y va a neutralizar cualquier mal en la economía. Se vislumbran prosperidad. Y bueno, aclara las cosas. Y gracias porque ya no tienes tantos límites para hacer. Y para Capricornio, para que tu vitalidad se mantenga, pues no hagas, vamos a decir que no eches en saco roto las cosas que vas aprendiendo. Recibes todo lo que el ser vibra con amor, alegría y paz. Verdaderamente lleno de bendiciones este día para ti. Y para Acuario, hoy tendrás éxito en los negocios que todos los que emprendas un crecimiento importante, personal. Y bueno, encuentros con una persona que te ha ayudado como verdadero amigo. Y para Pisces, estoy rodeada de bendiciones. Estoy dispuesta a verlas para que mi salud mejore. Rompe tendencias a la enfermedad, por favor. Aliméntate con frutas y verduras y evita tabaco y alcohol. Y que hoy sea un día maravilloso, pleno de bendiciones. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Qué rico, qué rico! Oye, mientras los chicos nos van sirviendo los verdolabias, Chicuela, durante todo el programa me estuviste prometiendo la entrevista con Alfredo Adame. ¿Qué pasó? ¡Todo pasó! ¿Qué pasó? ¿Cómo? Todo pasó, el hombre se fue como hilo de media. Bueno, la realidad es que yo me fui a meter a su plazo. Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos dijo. Sí, bueno, sí. O sea, ¿te metiste hasta la cocina? Me metí hasta donde guardan los calzones. Vamos a ver qué dijo. A ver, en exclusiva. Estoy en la casa del señor Alfredo Adame. Mi casa es tu casa, mi querida Chicuela. Mañana llego con mis cosas. Ya está, hasta aquí tengo tres cuartos libres, así es que es buena oportunidad. Yo te conozco efectivamente hace como 28 años de una manera, ¿no? Y de repente empiezo a oír que eres misógino, golpeador, este, miles de cosas. Que yo sepa, no has golpeado a nadie, ¿o sí? No, nunca le he puesto la mano encima a una mujer. A hombres le he puesto la mano y en la... No, ¿te has peleado con media manía? A muchos, a muchos. Pero a una mujer nunca le he puesto la mano encima y nunca me ha acusado ninguna de ponerle la mano encima. Me han acusado de hablar mal de ellas, me han acusado de maltrato, me han acusado... Y todo les he demostrado que no es cierto, que están mintiendo. Una mujer despechada es lo peor que hay en esta vida, es el peor enemigo. Y te voy a decir una cosa, qué duro y difícil debe ser tenerme y luego perderme. Mi primera esposa, este, pues tenía problemas de todo, pero sobre todo de celotipia. Este es un vasazo en un ataque de celos de mi primera esposa, hace cuarenta y tantos años. Ya se me quitó la... pues la cicatriz, todavía no desaparece, pero ya se me ha quitado. Me metió al bote una noche, me echó judiciales, me amenazó, me hizo todo. Y después de un año y medio le gané el pleito, le gané el divorcio. Segundo matrimonio, con una actriz colombiana, que ni la pena vale mencionar. Después viene un matrimonio con la mamá de mis hijos, en el cual yo debí de haber terminado ese matrimonio a los tres años. Pero estuve 25, 22 de ellos, haciendo que no pasaba nada. ¿Se metía mucho la familia? No, no, se metía todo. Mantuve esa familia 20 años de mi vida, este, venían aquí a hablar mal de mí en mi casa. Gente cochina, malintencionada, perversa. Entonces, bueno, pues, ¿qué hizo? Mató a la gallina de los huevos de oro, se casó conmigo para salir de joder y para que le mantuviera la familia. 22 años después del matrimonio, un día dije, eres igual de mala persona que toda tu p*** familia de p***, y esto es divorcio. Bueno, y como usted puede, así la tuvimos que editar, porque hay mucho chicoelito. Hoy hay mucho más. Oye, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el arrepentido? ¿Está contento? ¿Cómo está Alfredo Adame? Está contento, está contento y prometió que nos va a dar en exclusiva su nueva novia, porque ya tiene novia. ¡Ah! No sabía que iban a enloquecer. ¿Y dónde la encontró o qué? Ojalá que en el Facebook no. Espérense, antes de eso, ¿no quieren ver los calzones? Sí, bueno. Porque también me enseñó los calzones. No, chicoela, ¿qué haces ahí en el clóset? Me metí en el clóset. Chicoela, es que estamos comiendo. Ay, chicoela, quiere que se ponga de shortcito. También tenía el shortcito, ¿no? Aprovecho de todos. Pero esto es investigación periodística, ¿verdad? Me metí hasta la cocina, pero bueno. Chicuela, como siempre, tres grandes exclusivas. No se pierda el corazón cru, pero el sábado. ¡Va a ver, chicoela! Aparte de la chicuela, una cinturita de 50, ya quisiera salir a la cinturita. Les quiero contar lo último del espectáculo, porque vuelve el Rey León a la vida de Carlos Rivera. Ahora va a dar voz a la película en español de Simba. Entonces está muy contento porque lo compartió, así que pues no lo podía ni creer. Qué mejor que Carlos Rivera para hacer la voz en español de este personaje, ¿no? Él ha estado en teatro haciendo esto y lo ha perseguido mucho el proyecto y le ha dado también muy buenos resultados. ¿Habrá escrito el Twitter desde Venecia? ¡Anda ya! ¿Se lo habrán escrito? Es que he subido una foto que está de Venecia y cita también. ¡Qué verdad que se encuentren! ¡Felicidades, Carlos! ¡Felicidades! ¡Qué increíble! ¿Les gustó? Sí, muy bien, muy bien. Te quedan muy buenas verdoladas. Vamos a cerrar con la pregunta del día. ¿Se acuerda cuál era? ¿Usted cree que el pleito entre Fría Sofía y Alejandra Guzmán, cómo termina? Mira, demanda, reconciliación o proyecto juntas y la gente dice demanda. ¡Ah, dale! 49%. ¡Qué fuerte! Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Son madre y hijo, ojalá se logren reconciliarse. Aunque la situación está bastante delicada. Yo he visto las redes sociales de Fría Sofía y todos los mensajes. De repente es, ya calla, o sea, está muy fuerte el ataque también a una niña. Y no es buen ejemplo también para los jóvenes hablarle así a su mamá. Exacto. Es tu mamá, es tu hija. Mañana Ricardo Montaner va a estar con nosotros. ¡Venga la alegría! O sea, venga y luego viene por aquí. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué vamos a cocinar, Chino? Pollo a la jardinera. ¡Eso! Ojalá le guste a Ricardo, ¿eh? De que le va a gustar, le va a gustar porque lo vamos a hacer con mucho amor. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!